Hoy tenemos, hoy tenemos jueguitos, hoy tenemos juegazo mejor dicho Vamos a ver ese Red Matter 2, Red Matter 2 Y además vamos a sortear no una, ni dos, ni tres, sino cuatro keys del juego Tiramos la casa por la ventana, vamos a dividirlo de una forma equitativa Tres para suscriptores y Patreon y una para todo el kiski que esté en el directo Por cierto, muchas gracias a la gente de Vertical Robot por haberme dado tantas keys para sortear Llevo esquivando todo tipo de vídeos, comentarios y demás historias Desde que salió información y no quiero saber nada Quiero vivirlo con mis propias entrañas y vivirlo aquí con vosotros, en directo Sentado Opciones Vamos a ver que opciones tenemos Audio Vale, efectos de sonido La música la vamos a bajar un poquito Vale, controles Bueno, tenemos los controles de esto Preferencias Movimiento del jetpack continuo Teletransportación continuo Vale, giro continuo Por grados, instantáneo o continuo La velocidad del giro, la velocidad de andar Movimiento basado en la mano Modo sentado Piñetado al andar no Piñetado al girar sí, no Piñetado al volar tampoco Tamaño del viñetado Mano dominante a la derecha Ángulo de la pistola Cero grados Dificultad del combate normal Vale Y en tema de idioma Tenemos los textos En español Queremos subtítulos Vale Y listo Imagino que más adelante Cuando metan la versión español Lo tendremos En la nueva partida Vámonos Bueno, esto me recuerda muchísimo Me recuerda muchísimo al menú Obviamente del primero, ¿vale? Uy, la musiquita Y qué tiempo, macho Yo las manos Loco, esto está Mira, mira, mira cómo se dobla Yo esto está muy bien, ¿eh? Bueno, 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 bueno Perfectamente la primera parte y la segunda Es que es brutal como que bien lo han enlazado, ¿eh? Los subtítulos muy cómodos Sí que es verdad que noto que cuando giras la cabeza Tienen como una especie de delight, ¿vale? Cuando tú giras al rato se mueven Pero la verdad es que es bastante cómodo Y bueno, a nivel detalles gráficos Tío, ¿en serio me estás diciendo que estoy transmitiendo con las Quest 2 por Wi-Fi para que veáis esto? Estoy ejecutando el juego de forma nativa Hay todo esto en el dispositivo Y el juego, os puedo garantizar que todavía no he tenido ni un solo lagazo No, el traje Qué guapo, tío Vamos a ponernos el traje, ¿no? Guau, los mandos han mega evolucionado, ¿vale? Mira, mira, mira Qué guapo, tío Oye, no me molestan nada, nada los subtítulos, ¿eh? Se leen muy bien Se leen muy bien, ¿eh? Aquí en la esquina debería de verse de peor calidad Pero yo por lo menos la captura la estoy viendo perfecta, ¿eh? Por lo menos en este momento A ver, ya es por comparar, ¿vale? Por intentar llegar un poquito más Mira, aquí sí hay pixelación Qué raro, tío Qué raro No, no, pero vamos A ver, es normal, ¿no? El Fixed Folder Rendering Es normal que lo utilicen para mejorar rendimiento Pero, vamos, yo os digo que yo aquí con las gafas puestas No me estoy enterando de nada, ¿eh? Que normalmente Mira, aquí arriba tal vez Con el visor puesto Puede ser Puede ser Más fuerza, más tirón, ¿no? Aquí es más... El movimiento es demasiado fluido Tal vez, imagino que por la gravedad, ¿vale? Pero se siente raro al tirar de él Como que es muy artificial Pero bueno Puede estar bien argumentado Tío, esto es brutal, tío Esto se ve muy bestia ¡No! ¡Ah, el doctor, tío! Tío, el ajedrez ¿Cómo lo puede cojón? Una simple caja de herramientas El único compañero Que un verdadero trabajador Volgravo Podría necesitar Es raro, ¿eh? Cuando... Pero es que también es verdad que... Fíjate, cuando... Cuando caes Sí que tiene... Cuando caes Sí que tiene una gravedad coherente Es decir Aquí cae así Pero cuando te lo atraes Como que tiene una aceleración demasiado... Tiene una aceleración rara Creo recordar que las herramientas En la... En la primera parte No te dejaban cogerlas Esto está hecho con el Metal Human, ¿eh? Bueno, aquí... Mira Fíjate que hasta tiembla Hasta tiembla la... La parte... Mira, mira, mira Yo creo que física ¡Ay, uy, 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 uy! Vale, aquí no tiene... No tiene el dibujo de este recuadro Es decir Es un boxer completo Pero mira, 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 mira Voy a coger el martillo Sí, sí, mira, mira, mira Se queda enganchado Oh, mira, mira Mira, mira La gravedad de la tierra Pero cuando tiras de él No tiene esa fluidez Que tiene Alex, ¿vale? Que tú cuando tiras de Alex Se nota la inercia Con la... Con el que tiras Aquí es todo más... No sabría cómo explicarlo Más fluido Entonces se siente raro Me da... Me choca... Me choca un poquito Nada más No es algo que sea muy grave Pero bueno Me choca Mira, mira cómo se dobla la foto, tío Un huevo de detalles, eh Esta es de una revista científica Polgrava Yo, muy guapo esto, eh Muy guapo esto, tío Estará la estación, ¿no? Sí, sí Estará la estación ¡Qué guapa! La entrada Yo cuando entré ahí Yo en esa puerta Lo flipé en colores En la primera parte, tío Señal de precaución Riesgo de explosión O peligros biológicos ¡Ah, los carteles, tío! Mira qué guapo esto, chaval Esto no se puede coger Mira cómo se adaptan los deditos El sistema está ahí, ahí, eh Me recuerda un poco al sistema De las manos de Loneco Pero Loneco lo tiene mejor implementado Pero bueno, mira, mira Aquí se adaptan perfectamente Sobra la superficie Pasa que no encajan dentro del... Es como si tuvieran aquí algo que lo bloquea ¡Ah, hostia! ¿Y esto? Recibiendo señal Enhorar, bloquear, más información Desenquistando la señal Análisis de la señal Tipo SOS ¡Qué guapo! Cómo se ve el reflejo, chaval Del monitor, tío ¡Ja, ja, ja! Esto es una pasada, tío Uh, a mí esto ya me... A mí esto ya me huele a mandanga, eh En la herramienta de hackeo Bueno, vemos que hay detrás de esta puerta Y vemos la versión de PC, ¿vale? Bueno, aquí estará la nave, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Flight plan loaded Optimal route calculation completed Initiating start-up sequence Vale Ending parameters Green Systems Nominal All checks completed Lift off in 5 No, no creo que se vea despegar, ¿no? Ahora una especie de fundido o algo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tío, que estos son las putas quest 2 Venga ya, ¿en serio? No me cierres Oh, qué cabrón Ah, bueno, esto es lo más lógico Que te cierren ya para que no veas Qué es lo que pasa Pero... ¿Tío? ¿Quest 2? Initiating deceleration sequence ¿Va, en serio? ¿Ready? Main drive Ready Inertial decenas Ready All checks completed Todo eso son... Yo estoy flipando Que yo no he notado en ningún momento Ni que haya renqueado el juego, tío Esto se acojonan Y sí que es verdad que el cielo estrellado No se ve con una máxima definición Que digas tú Buah, esto es brutal Pero para que te hagas a la idea Da más el pego que el Star Wars No... No lo entiendo No lo entiendo De verdad que no entiendo cómo... ¿Estáis viendo esto, señores? ¿Estáis viendo la entrada? Podría ser que sea una textura con movimiento Podría llegar a serlo Pero si es una textura con movimiento Tiene diferentes capas, ¿vale? Puta obra maestra, ¿eh? A ver, me voy a acercar para ver la textura, ¿vale? Prometo que ya vamos a la versión de PC Voy a acercarme para ver la textura Porque es que, tío... Vale, ya cuando te acercas Es verdad que la textura Ya empieza a cantar un poquito, ¿vale? Aquí flipas Vale, aquí flipas Ya de lejos Se te caen los huevos al suelo Y ya desde aquí Tú ves esto Y flipas en colores La textura del meteorito este Es la hostia La iluminación Todo Yo estoy flipando, chaval Y esta puerta, ¿cómo se ve? No, no quiero pulsar ¿Sabéis qué pasa? Que con este brillo que le dan Que han conseguido No se ve tan cutre, tío Que después te pones a jugar a juegos Como, yo qué sé El Blade and Sorcery Te acercas a la pared Y te sangran los putos ojos, ¿vale? Aquí Esto es una maravilla Yo estoy flipando Estoy flipando Y esto es la versión de Quest Y esta es la versión de Quest Pero no sé ¿Vosotros veis que va esto perfecto? Esta gente acaban de dejar en ridículo Nada más que con lo que llevo ya visto Tanto a nivel gameplay Y a nivel gráficos A nivel todo Esta gente acaban de dejar ya en ridículo Prácticamente al 99% de la plataforma que hay en Quest Es decir, entre todos los juegos que hay en la plataforma Cuando vi Green Hell Dije Hostia Green Hell se ve del carajo Además utilizando app SW Bla, 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 bla Dije Bueno, venga, va Lo aceptamos Está bien No está mal para ser Quest Pero esto Esta gente se la han sacado Se la han sacado un nivel estratosférico Vamos Esto es muy top Es que estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Ojalá Ojalá todos los putos juegos que salían para las Quest 2 fueran así Ojalá Mira, que sigan sacando las mierdas de juegos de chorri Juegos que sigan sacando Pero que me hagan estas cosas, tío Y hay físicas Físicas que en otros juegos Carecen completamente de ellas Y ni siquiera están optimizados Tan optimizados como este Nada más que te tienes que poner Green Hell Para darte cuenta De lo que es falta de optimización Tanto es así que tuvieron que tirar técnicas como APPSW Y ahí tampoco es que hubiera muchos enemigos Lo que sí que tienen es una selva Una puta selva Pero imagino que esa selva Se podría haber optimizado de mil maneras Antes de sacar lo que hicieron Y así nos metemos con Medal of Honor Apaga y vámonos Que Medal of Honor sí, funciona muy bien Pero a 37 fotogramas por segundo Que esa gente no tiene impuesto ni el APPSW Venga, vamos a por el DPC Porque si no se nos va aquí el día Bueno, evidentemente Hay una mejora a nivel texturas A nivel definición Pero, pero señores Yo estoy y me siento exactamente igual Que en la otra versión Me tengo que ir a fijar en los detalles Me tengo que fijar en muchas cosas Para darme cuenta de que Efectivamente estamos en una versión Que es mejor, ¿vale? Por temas de texturas El texturizado Como se ve Aún así ya podemos ver aquí Que incluso la rebaba de estas cosas Tampoco es que sea la repanocha Y aquí hay una diferencia Bastante importante en la cara y todo Pero, ojo, totalmente No es un cambio tan radical Comparado con Loneco Se ve muy bien Se ve muy top Pero yo creo que Loneco Está a nivel acabados A nivel todo Está un poquito por encima Es decir, ahora hay que cambiar un poco el chip Porque claro En Quest 2 Este juego A nivel gráfico Es la hostia En PC Está muy bien Esto no lo vemos todos los días ¿Vale? Esto no lo vemos todos los días Esto como se ve aquí Como lo estoy yo viendo Esto no se ve todos los días Fijaos lo que os voy a decir ¿Vale? Tanto Loneco como Half-Life Alyx Son juegos que están pensados en mente Con el ordenador Con lo cual La potencia del ordenador Es bastante más tocha Lo que podría implicar Que a la hora de desarrollar Escenarios Elementos Texturas Y demás historias Estén mucho más pensado Para aprovechar Y sacar tajada A ese hardware de ordenador En cambio Red Matter 2 Probablemente Con toda seguridad Ha sido creado Con el punto de mira En que esté mega optimizado Para Quest 2 Con lo cual Aunque tengamos una versión de PC Que no está mal ¿Vale? Porque esto no está mal Sí que es verdad Que a lo mejor No llega al nivel De títulos Como podría llegar a ser Half-Life Alyx O Loneco Vamos El traje luce espectacular ¿Vale? Es decir El traje luce espectacular Pero es que Se veía igual de bien En Quest 2 ¿Sabes? Es decir El juego está muy top Pero luce igual que en Quest 2 ¿Eh? Sí, 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 sí No, no Todo lo que es Los detalles Todos los detalles En PC Son superiores ¿Vale? Igual también tengo que decir Que el juego está Súper mega optimizado Va perfecto ¿Vale? Va perfecto Y está claro Que todo lo que son Las texturas Los brillos Sombras y demás Esta por ejemplo Peca un poquito De pixelación ¿Vale? Esta de aquí Que es la del vidrio No está muy bien Pero bueno Es un mal menor ¿Vale? Es decir Es la única que hay aquí En todo En todo este escenario Pero no No te saca Es decir No creo que te vayas a sacar Esto se ve brutal Pero es que ya os digo Que no me sorprende tanto Es decir No me supone un cambio tan radical Desde Quest a esto A ver Vamos a acercarnos Antes de colocarlo Las texturas de esto Fijaos Las texturas de esto No cantan tanto Como las de Como las de Quest Pero tío Bueno Aquí si te acercas mucho Tampoco te creas tú Que son muy Aquí se ven del carajo Cuando te vas te acercas Peor Pero vamos Esta se ve muy bien Por ejemplo Se ve todo mucho más definido Eso sí que es verdad ¿Vale? Es decir No se ve tan pixelado Como antes La nave se ve espectacular No me he fijado yo En los reflejos En las Quest tío Pero mirad Aquí como se refleja El rayo Esto se ve Estas cosas se ven muy top Aquí es donde se nota Un poco la diferencia No está mal Pero la textura Que tiene esto La iluminación Se nota más Más potente aquí en PC Pero hostias Es que son Son detalles Minúsculos tío Ahí se ve La foto brutal Pero es eso Yo creo que Que tiene muy en cuenta El desarrollo Para Para Quest 2 ¿Vale? Y después Evidentemente Ese mismo desarrollo Potenciado En PC VR Pero se nota perfectamente Vamos Esto se ve espectacular señores Es una puta maravilla Lo que está guapísimo Es los botones estos Es como un cristal Tío Está muy bien hecho El efecto del cristal Las flechitas Y todo eso Y después que el dedo Dependiendo de donde posiciones tú el dedo Se mueve exactamente Es decir Sin pulsar ¿Vale? Simplemente colocándolo Sabe donde lo tocas Está utilizando los Sensores capacitivos Que tiene El controlador ¿Vale? Está muy bien Porque si lo dejas en el aire No hace nada Pero si tocas el botón Mola mucho Claro Es que El juego en Quest 2 Luce tan bien Cuesta En un momento dado Diferenciar Los cambios A mejor Sobre todo Donde más se nota Es iluminación Texturas Y Y sombras Pero claro Por ejemplo Esa sombra de ahí Es estática Eso Eso está ahí Lo tiene hecho Es decir Esto está renderizado Para que nos entendamos Con esa sombra ahí Con lo cual Eso no cuesta rendimiento Y eso se va a ver igual En Quest 2 Que aquí Solamente En determinadas sombras Que sean dinámicas Es donde se va O en una acción dinámica Es donde se va a apreciar Realmente una diferencia Pero En lo que es La creación Del propio juego Del renderizado De cada escena Y demás historias Es muy probable Que no tengamos Un cambio tan radical De hecho Fíjate Esto ya es otra cápsula Con otro tipo de renderización Porque La sombra no está A ver los meteoritos aquí Y es que eso está muy bien hecho Eso al final son texturas Mira Ahí cuando lo miras así de lado Ya se ve más plano Pero lo estás viendo de frente Y parecen putos polígonos de verdad Y son varias texturas Las que se están moviendo Aquí se aprecia mejor que en Quest Aquí al tener más definición Sí que es verdad Que se aprecia mejor Que no son polígonos Sino que son texturas En Quest Al tener menos definición A la hora de renderizar el juego Se notan menos Porque se ve más El aliasing ¿Vale? Pero aquí sí que es verdad Que Tienes que fijarte Y decir Hostia Eso son texturas O son polígonos Esto es una pasada Esto es una maravilla Mira veis Aquí hay iluminación Y no se ha dibujado Ni siquiera la sombra A ver si la rampa tiene sombra Mirad Para que veáis Esta rampa No ha dibujado No ha proyectado ninguna sombra ¿Vale? Pero aquí sí que tenemos Una sombra de la nave Probablemente porque Esté renderizada En cambio Aquella nave Si nos acercamos a ella Tiene absolutamente Todas las sombras ¿Por qué? Porque no es un objeto móvil Y probablemente Todas estas sombras Estén ya proyectadas Y renderizadas En cambio aquí Que la rampa es móvil No me he fijado Cuando hemos bajado Si esa sombra ya estaba o no O a lo mejor ha aparecido Cuando la nave ha aparecido Pero si os fijáis La rampa en sí No tiene sombra ¿Veis? Entonces Son pequeños matices ¿No? Claro, claro, claro Al no tener Además Imagino que esta escena No tendrá luces dinámicas Sino que ya está La iluminación predefinida Y por ese mismo motivo La rampa no tiene sombra ¿Vale? Porque las luces ya están predefinidas Y esta es igual Esto pasará exactamente igual Esta iluminación Que tenemos aquí En que queda precioso Porque esto queda precioso No hay sombra ¿Vale? Si yo acerco el mando No genera una sombra Porque esa luz Ese efecto Ya está Vagueado Renderizado Para que nos entendamos Para que todo el mundo lo entienda Ya está impresa esa luz En la propia textura ¿Vale? Si yo pudiera Si yo pudiera Disparar a esta luz Y romperla Es muy probable Que esta luz En la pared Se siga viendo Por poner un ejemplo Las texturas aquí Evidentemente Te acercas Sigue siendo Una mala experiencia No es tan mala Como en Quest 2 Pero No es lo óptimo Es decir Tú estas paredes Teóricamente Si tú vienes Porque vas a jugar al juego Tú te quedas aquí Gilipollado Mirándolas de lejos Entonces te vas a acercar Para ver cómo es la grieta Ver el grosor que tiene la grieta Aquí ahora mismo Esa textura Pasa totalmente desapercibida Aquí incluso Fíjate cómo han jugado Mierda Le he dado al botón Aquí han jugado Con la oscuridad Para que esta Para que la textura Aquí no se note tanto ¿Sabes? Y aunque está cerca De la pared No se nota tanto Porque no hay tanta iluminación No sé Creo que está muy bien Mira la nave se ve brutal La nave se ve brutal 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 Señores Yo os digo una cosa Visto lo visto Y jugado hasta ahora Lo que he jugado Habría que profundizar Mucho más Pero ojo A mí esto La versión de Quest Y la versión de PC Si tú me dijeras Que para jugar a este juego Necesitas una 3080 Y un PC De 1500 euros Lo jugaría en Standalone Sin ningún problema Ahora Que para ser sincero Que me ahorro la luz De encender el ordenador Para jugar a este juego Así de claro